Regresamos amigos aquí jugando por otra dura, terminamos un tema interesantísimo, nos movemos a otro que es lo que va a pasar o lo que está pasando en los municipios de Puerto Rico. Se incorpora el alcalde Bayamón, Ramón Luis Rivera. Alcalde, ¿qué tal? Un placer siempre estar con ustedes y felicitándote por la gran victoria que tuviste recientemente. Gracias a usted y a su municipio que nos ayudaron mucho en ese proceso, se lo agradezco. Alcalde Eduardo Sinton de Guayama, ¿cómo está alcalde? Saludos, saludos a ti, saludos a los míos televidentes y felicidades a ti también. Gracias. Bueno, en el caso, este capítulo 3, ¿en algo afecta la operación diaria de los municipios, congela cuentas, congela operaciones o ustedes siguen operando normal? El título 3 no afecta directamente a los municipios, lo que quiebra es el gobierno, por decirlo de esta manera. Y el título 3 es un instrumento para protegerse. Puede seguir el gobierno negociando con los bonitas independientemente de que esté acogido al título 3. En cuanto a los municipios, no nos afecta porque los ingresos nuestros provienen de otros lugares. Sí hay una realidad y es que, como parte del plan fiscal, se eliminan 350 millones de transferencias que recibían los municipios y cada uno de los alcaldes tendremos que hacer nuestros ajustes correspondientes para lidiar con esa deficiencia en dinero. ¿Esos 350 son qué por ciento de lo que le envía el Estado a los municipios? De hecho, comienza con 175 ahora, el día primero. Está dividido en dos años. ¿Esos 300 son qué por ciento de lo que supuestamente envía en ayudas el gobierno? ¿El 100 por ciento? ¿50 por ciento? Eso va a variar de municipio a municipio. Por ejemplo, en el caso, hay municipios que reciben del Estado hasta un 90 por ciento del presupuesto del municipio son transferencias estatales. En otros casos, pues apenas representan un 1 por ciento. Pero lo que tenía el Banco Gubernamental de Fomento aguantado, ustedes decían que estaba pillado. ¿Hay dinero todavía ahí? Sí, en el Banco Gubernamental. Y el Banco Gubernamental de Fomento va camino a la quiebra y a la liquidación. El Banco Gubernamental de Fomento, el plan fiscal que presentó antes de la Junta, es el cierre, o sea, cerrarlo, claro, en un proceso transicional, se quedó una oficina abierta para entonces trabajar con ciertos casos. Y dentro de ese contexto, pues los municipios se convierten en otro acreedor del banco. ¿Cuánto le debían a los municipios? El banco tiene unos 300 millones que pertenecen a los municipios, más tiene una serie de cuentas escro, que son préstamos que han cogido los municipios. Por ejemplo, el alcalde de Guayamá tiene un préstamo abierto en el Banco Gubernamental. Una de las cosas que se está trabajando con el banco es que esos préstamos, digamos, si cogimos 5 millones de dólares y solamente nos han dado 2.5 millones desembolsados, pero estamos pagando por 5 millones, que esos 2.5 millones adicionales que no han sido desembolsados se eliminen de la deuda, y entonces baja el pago anual del municipio y nos economizamos intereses. Eso es una de las cosas únicas porque es un dinero que pasa transparente, porque no los retienen en el origen. Los préstamos de los municipios son los préstamos que están garantizados. Nosotros no tenemos ninguna deuda directamente, así que eso es un problema que nos... ¿Usted lo está pagando? Claro, se paga un año adelantado. Se paga un año adelantado. Lo que pasa es lo siguiente, que si yo cogí un préstamo de 5 millones o de 10 millones, digamos, y me han desembolsado solamente 5, estoy pagando por 10 millones, no estoy pagando por 5. Y en ese caso... Y ese, por eso, eso es una de las cosas que se va a hacer, es esos 5 millones que todavía no me han desembolsado, quítamelo de la deuda, me ajustas el préstamo solamente a 5 millones y mi pago anual baja. Y el municipio recibe el dinero, claro, y el municipio recibe el dinero directamente en la transferencia. Con ese recorte de 350 millones, la alcalde Isabela reitera que es posible que cierren cerca de 40 municipios en los próximos dos años. ¿Ustedes coinciden? Él hizo esa expresión, ¿verdad? Guayama, ¿ciera? ¿Guayama está en esos 40? No, Guayama no debe estar en esos 40, pero sin embargo hemos tenido que tomar determinaciones dramáticas para el día primero de julio. Incluso yo me reduje el salario en un 10% a todos los directores. Igualmente los empleados de 7 horas y media están a 6 horas. ¿De cuánto es el recorte de Guayama? El 50% de los donativos recurrentes, pues lo reducimos un 50%. ¿Recogidos de basura, trabajos esenciales? No, yo he hecho todo ese tipo de recorte para evitar que se afecten los servicios y evitar el despido de empleados en esta etapa del juego. ¿Cuántos recortes de Guayama? ¿De los 175 millones cuánto le cuesta a usted? En el caso mío es 1.3 millones menos. En el caso del crimen. ¿Cobrar basura? En el caso de retiro, en el caso de retiro es 1.2. Pero yo tengo una situación adicional. El cierre de la farmacéutica Eli Lili me representó casi 3 millones de dólares. Y ese es un problema de patente, no tiene nada que ver con la situación de las imposiciones gubernamentales. ¿Cuál es el gasto más grande, alcalde? La basura es un gasto grandísimo. No se puede hacer algo que incluya un pensamiento global del país para atenderte a la basura, que abarate el costo de eso. Eso es correcto y yo voy más lejos. Y podríamos estar toda noche hablando. El caso de la basura en Puerto Rico, yo soy de los que creo que se ha manejado muy mal por todas las administraciones. Puerto Rico me dio 100 por 35 en lugar de hacer una planta gigantesca en una esquina que necesita llevar toda la basura para allá con un costo elevadísimo. Tenemos cuatro plantas que hay tecnología hoy en día, que otro día podríamos hablar de eso, en puntos estratégicos, cuatro o cinco vertederos en puntos estratégicos para la redundancia y usted resuelve el problema. O haber educado a la población para que generaran menos basura. Claro, con un proceso también de... O cero, basura de reciclaje. Tendría centros de reciclaje. En términos de los municipios, la pregunta que hiciste, Alex, mire, nosotros tenemos que entender que esto es un momento histórico de transformación. Los pueblos cada cierta cantidad de años les pasan estas cosas y tienen que enfrentarlas con gallardía. Y Puerto Rico tiene que transformarse e ir yendo hacia una economía distinta, la economía del conocimiento. Los municipios también, los alcaldes tenemos que entender que no podemos seguir subsistiendo con regalías. Si no podemos producir nuestros propios ingresos, pues por gravedad el mapa municipal de Puerto Rico va a cambiar, aunque no lo querramos. ¿Y qué implicaría eso? Porque la gente visualiza... Pero hay un asunto, Ramón, y es que no todos los municipios viven de prevencia. Lo que pasa es que también el Estado ha tenido una serie de imposiciones a los municipios. Claro, pero por eso es que digo que hay que repensar el... Yo no estoy diciendo si hay uno malo o uno bueno, es que hay que repensar el mapa municipal, porque es una realidad un municipio que recibe el 90%... Pero ese es repensar el mapa a que se elimine en el municipio. Puede haber regionalización, puede crearse unos sistemas como los que hay en Florida de County, que entonces toda la parte operacional y administrativa... ¿Qué decidiría eso, escarle? Ah, eso hay que decir. ¿La legislatura? Eso lo puede decir la legislatura. Y va a llegar... O sea, nosotros tenemos que entender esa realidad, que en lugar de enfocarnos a que si vamos a hacernos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué ideas podemos traer a la mesa para entonces transformar a Puerto Rico? El crimen determinó que no va a haber aumento. Eso es correcto, sobre la contribución bien inmueble. Y entonces ustedes van a resolver solamente recortando, tampoco van a salir a buscar las propiedades que no están pagando... En mi caso yo voy a estar haciendo eso, vamos a estar haciendo un inventario, estamos trabajando con eso precisamente y hay que identificar, porque hay muchas casas que no están incluidas dentro del poder. En Guayama, ¿cómo va el porcentaje? No, y eso lo estamos trabajando casa a casa. Es alto, es alto. Es alto, es alto. De veras. De ninguna compañía para que me trabajen con eso y unos empleados. Pero fíjense, se complica la cosa, porque si tú reduces la hora de los empleados, alargas el tiempo para trabajar con el asunto. En la misma línea suya, en esto de repensar, que yo creo que el país entero está de acuerdo con eso, habrá la voluntad en un momento determinado de aquel alcalde, de aquel municipio que ya tiene un déficit brutal por años, o sea, lleva ocho años, diez años que no se recupera económicamente y con lo que viene ahora peor. Habrá voluntad ya de integrarse o de fusionarse. Y cuando tú fusionas la pregunta, ¿traes a un municipio que está básicamente en quiebra a un municipio que está sumando su quiebra al otro? Eso es algo que también hay que analizar en el proceso. Y la ecuación. Todo eso hay que analizar en la ecuación, pero nosotros tenemos que entender una realidad. El momento histórico y lo que está ocurriendo nos va a llevar a eso a largo plazo. Y entonces, aunque tú no lo quieras aceptar, la historia te va a llevar a eso. Esa es la realidad. Yo lo vengo diciendo hace tiempo. No es que yo quiera que desaparezca el municipio, es que el municipio es. Es que tengo que ser franco, ser honesto, y no puedo venir a decir una cosa en la cual yo creo que... ¿Cuál es la realidad? La desaparición de municipios sería a base de los que no tengan los ingresos suficientes para peor. Todos se ponen sobre la mesa, se estudia, se analiza, se ponen tres regiones, pueden unificar. Ustedes que saben mucho más de esto que nosotros, cuando ustedes pueden fusionar, por ejemplo, qué sé yo, Bayamón con Comería... X, 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 X. Y que José Gabrón se moleste, pero... Tenemos un cosocio. Pero supongamos una fusión entre dos. Usted, con un presupuesto adicional de esa naturaleza, yo estoy seguro que usted podría añadirle los servicios básicos que necesita Comería o con el potencial que usted tiene. O sea, uno grande con un pequeño. Debe haber la capacidad para hacerlo. Hay distintos mecanismos. En una isla de 100 por 35. Hay distintos mecanismos. Y quiero que no se quede algo sobre la mesa cuando nos preguntaron, con recortes nada más ustedes van a resolver el problema de los municipios. Número uno, el CRIM ahora mismo está trabajando en la posible venta de las deudas del CRIM atrasadas, unas que están, que tienen ya bastantes años. Debe dejar algo de dinero, ese dinero se le puede inyectar a los municipios durante este año para ayudarles a que puedan cambiar el temporal en lo que el CRIM hace una reingeniería para entonces meter al sistema. Nosotros, no solamente lo que está sin entrar al sistema, es que ahora mismo en Puerto Rico hay 6.5 billones de dólares propiedades exoneradas. Muchas de esas propiedades hoy en día no tienen derecho a la exoneración porque se invirtieron en propiedades comerciales. Eso hay que arreglarlo. En Puerto Rico hay 9 billones de dólares en excepciones contributivas a distintas empresas y nadie ha verificado si esas excepciones, si los periodos de tiempo ya acabaron, si están cumpliendo con los requisitos que se le otorgaron, si es una empresa... Y ahí es buen dinero, alcalde. Sí, si es una empresa, por ejemplo, en Bayamón, que le queda 5 años de excepción contributiva y es una buena empresa, yo puedo ir a donde ella y decirle, mira, yo estoy dispuesto a extenderte esa excepción contributiva 10 años más. Ahora, en lugar de al 100%, al 70% y dame 30%. Si la empresa me lo va a comprar, o sea, pero tenemos, o sea, no nos podemos quedar... Pero ya se descartó el IR. Ya se descartó el IR tras el bolsillo del que ya hoy está pagando el CRIM y paga patentes. Eso está descartado. Eso está descartado. Bueno, pues... Eso está descartado. Con tanto importe. Igual para las empresas. O sea, si ya yo, empresario, pago el CRIM, pago patentes y todo, bueno, pues vete a donde uno los paga, los que están exentos. Hay que buscar a los que no están pagados. Claro. Hay que meterlos al pote a los que no están pagando. Por lo menos, por nuestra parte, eso está descartado. Y esto lo que está comprando Ferdinand es un año. Lo que él menciona, lo que estamos comprando es un año para ver durante ese año cómo buscamos nuevas fuentes de ingresos y buscar, aparte de los recortes, nuevas fuentes de ingresos para que los municipios puedan seguir subsistiendo. En el caso de energía eléctrica que ustedes tienen como un intercambio... El CELI. En cuanto al CELI. ¿Se neutralizan? Estamos teniendo unas conversaciones para presentarle a la Junta de Control Fiscal que en ese caso específico el CELI lo deben dejar. ¿Por qué? Porque si la autoridad tuviese que pagar contribuciones y patentes, tendría que pagar aproximadamente unos 400 millones. Hoy en día, en la sustitución de esa patente y esa contribución, lo que pagan son 160 millones. O sea, a la autoridad le conviene quedarse en el escenario actual. Sí, pero a la autoridad le cuesta producir esa energía. Sí, porque yo no tengo problema en que lo quieren cambiar. Vamos a cambiarlo. Que ellos paguen patentes y contribuciones y yo he pagado los lucros. Ellos van a salir perdiendo. O sea, es que una cancela la otra, pero muchos municipios giran sobre el gasto de electricidad, sobre nosotros, los que vivimos en esos municipios, y no hacen ahorros. No, no, no. Esos parques prendidos, esas luces, toda esa cuestión. No, Yolanda, no funciona exactamente así. Cuando el gobierno de Puerto Rico compró la autoridad Fuente Fuida en los 40, una de las condiciones que se puso para que ellos electrificaran a todo el país fue, mira, no te vamos a poner contribuciones, te vamos a eliminar el que pague patentes, aludito de contribuciones, a cambio de que electrifiques el país, pero le vas a dar una aportación a los municipios. Eso se transformó en el tiempo, es una historia larga, y se transformó en el tiempo. Vuelvo y repito, no tengo problema que ellos paguen, y yo les pago lo no. Sí, pero lo que ya plantean, los municipios, se puede bajar, se puede bajar. Y si estamos buscando el municipio para economizar, y lo estamos haciendo para también contribuir. Ya, ya, esta cosa de que estamos economizando no puede ser un mensaje político, es que ya no hay alternativa, hay que hacerlo. Bueno, es que les gracias, me parece que hemos tenido una muy buena conversación sobre este tema, y la gente debe entender un poco más lo que está pasando en los municipios de Puerto Rico. Bueno, vamos a dar tema de la salud, venimos rápido con dos exsecretarios de salud. ¡Gracias!